que por supuesto ha sido absolutamente objetivo con respecto a cómo se ha dado el proceso electoral en esta oportunidad y cómo se viene dando desde el año 1983 hasta la fecha. Pero como si esto fuera poco, la nota de la Nación, que quiero aclarar, no es ningún ataque a ningún periodista, pero sí tengo que decirlo con total honestidad, yo le dije a Mariano Barrio, quien está sentado acá, quién designaba a las autoridades de mesa, de quién era esa responsabilidad, y sin embargo, nos encontramos con que el 28 de agosto, dice, no cambiarán presidentes de mesa, y abajo dice, pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades del 14 de agosto. Vuelvo a repetir, pese a las quejas, no, no, pero pese a las quejas, pese a las quejas, yo le estoy diciendo el titular del diario, pero no se enoje porque no es un ataque personal, pese a las quejas, el gobierno, perdón, perdón, le pido respeto, pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades que el 14 de agosto, es muy claro esto, en realidad, vuelvo a repetirle porque por ahí no entendió, y se lo explico a todos, el gobierno no designa a las autoridades de mesa, las designa a la justicia, las designa a la justicia, está claro cuál fue la intención de la nota, no cambiarán presidente de mesa, pese a las quejas, el gobierno mantendrá en octubre a las mismas autoridades del 14 de agosto. Otra nota, donde dice, Amadeo lleva las denuncias a la justicia, acá es interesante esto, fíjense, sobre un total de 171.338 autoridades de mesa, 171.338 autoridades de mesa, designada por la justicia electoral, a quienes nosotros queremos agradecerle de corazón por la buena disposición, por haberse dispuesto a contribuir a un acto, tal vez el más sublime de la democracia, como es participar en una elección y siendo autoridad de mesa. Se denunciaron seis mesas. Usted mostró un recorte de Lorenzetti, que estaba publicado, si mal no me fijé, por el diario Clarín. ¿Quiere decir esto que Clarín hace una operación para el juez Lorenzetti? Por ejemplo, ¿está a favor del juez Lorenzetti? Las declaraciones del juez Lorenzetti fueron publicadas en la tapa por los dos diarios que usted mencionó. Entonces, la pregunta es, los periodistas a partir de ahora vamos a tener que pedirle permiso al gobierno para publicar una denuncia de la oposición o para publicar las declaraciones de un juez como el juez Blanco. ¿Vamos a tener que pedirle permiso a la Casa Rosada, al Ministro del Interior, a la Presidenta, para publicar lo que dice la oposición? Le recuerdo que la Presidenta Cristina Kirchner fue oposición también y los medios también publicaban lo que decía ella en un bloque unipersonal. Entonces, es muy grave lo que usted dice, porque usted calificó, acusó a los medios de atentar contra la democracia. Es muy grave. Mi pregunta es, ¿le vamos a tener que pedir permiso a partir de ahora a los medios de comunicación para publicar cosas que digan en los sectores políticos, en la oposición o lo que dijo un juez, por ejemplo? No creo que no ha quedado claro, no tienen que pedirle permiso a nadie. Lo que tienen que tratar, como periodistas, es de buscar la verdad y de informar la verdad con absoluta objetividad. Con absoluta objetividad, cosa que ha faltado en todas las notas que hemos visto desde el día 14 hasta la fecha, en la cual hoy el resultado definitivo ha confirmado que el resultado provisorio era absolutamente correcto. Bueno, retomo un poco una reflexión del colega de la Nación, de Mariano Barrio. Me quedó esta frase suya que acusó a los medios, Clarín y la Nación, actitud atentatoria contra la calidad institucional, contra la democracia. Estoy consternado, ¿no? Me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo sigue? Me pregunto si no es peligroso. Me pregunto si no contribuye a generar escenarios de violencia. Les pido que se explache un poco más sobre esto. No, lo que es peligroso es cuando se falta la verdad, cuando se escribe. No es peligroso que, en este caso, un funcionario público pueda en una conferencia de prensa, con total libertad, contarle al pueblo argentino cuál es la verdad de lo que ha ocurrido desde las elecciones del 14 de agosto a la fecha, sobre todo teniendo los datos de la justicia electoral que confirman que precisamente todo lo que se dijo durante todos estos días es absolutamente falso. Gracias.